... Muy buenas tardes, bienvenidos a Cometel a disfrutar del color de la buena huerta andaluza... ...verduras, si no verduras cualquiera, hablamos, mirad verduras ecológicas... ...que nos están pidiendo a gritos, consumid verduras, consumid verduras... ...pues eso es lo que vamos a hacer, porque vamos a preparar, cuidado con la receta de hoy... ...lentejas con bacalao, una receta de esas que uno lee el nombre y dice... ...estará bueno, que si estará bueno, ya os digo yo que va a estar bueno... ...y además con buenas verduras que nos vienen de Úbeda, en la provincia de Jaén. Desde los inicios de la urbanización, los cultivos de huerta... ...han pervivido en nuestras ciudades como medio de autoabastecimiento... ...y para el pequeño comercio local... ...hoy, en Úbeda, visitamos una de esas huertas explotadas en régimen ecológico. Soy Paco García, propietario de huertas de La Higueruela... ...llevo trabajando esta huerta 12 años... ...los tres últimos años en producción ecológica... ...estamos trabajando cuatro personas... ...mis compañeros que me están echando una mano a poner esto en funcionamiento... ...significa poder comercializar nuestro producto directamente al consumidor... ...sin un intermediario. Esta huerta se encuentra en uno de los enclaves más espectaculares de Úbeda... ...ya que se localiza debajo del mirador de la ciudad... ...de tal manera que además de su valor agrícola... ...contribuye a la recuperación y puesta en valor del paisaje. Me llamo José Manuel Martínez, colaborador de Paco... ...nos encontramos en la huerta que está situada al sureste de la ciudad... ...y los árabes lo eligieron así... ...porque es un sitio estratégico por su agua... ...dispone de dos hectáreas y la repartieron en 23 bancales... ...para nivelar la tierra y poder regar así por su pie... ...está orientado al sureste porque la salida del sol es la mejor... ...para poder cultivar mejor la tierra y aprovechar el producto. El trabajo de estas dos hectáreas de terreno... ...necesita de muchas manos... ...por lo que amigos y vecinos de Francisco... ...se han ido sumando a este proyecto común... ...en el que el cultivo y el cuidado del campo... ...constituyen el principal factor socializador. Buenas verduras y además ecológicas... ...nosotros vamos a demostrar hoy... ...que una legumbre y buenas verduras son básicas en la alimentación... ...que yo tenía un buen jefe de cocina Gorka, Gorka Carregui... ...que decía que la lenteja no engorda, engorda el con... ...dices tú, el con, sí, con chorizo, con morcilla, con panceta... ...el con de las legumbres, que es lo que engorda... ...pues nosotros vamos a demostrar... ...que la salud también está en las legumbres... ...vemos ingredientes y empezamos. Pimiento verde, tomate, zanahoria, puerro, ajo, cebolla... ...mejillones frescos, perejil fresco, también un limón... ...bacalao desalado, utilizaremos guindilla cayena... ...azafrán en hebra, laurel, pimentón dulce y lentejas. Familia, y empezamos con nuestra receta... ...que ya sabéis que nos gusta acordarnos de todos los que nos veis... ...incluso también hay personas con intolerancia... ...pues esta receta de hoy, intolerantes a la lactosa... ...bien, también para los celíacos... ...pero siempre, siempre, los celíacos... ...tened cuidado con los productos o los ingredientes... ...que compremos ya hechos, es decir, el pimentón... ...el pimentón no debe de llevar traza de ningún tipo de gluten... ...pero mirar siempre los envases por si acaso... ...el resto, son verduras que sabemos de buena fe... ...y de buena tinta, que no tienen... ...pues vamos a empezar, mirad... ...lo primero que vamos a hacer es aprovechar... ...el agua de cocción, o el jugo que sueltan al cocerse los mejillones... ...los mejillones normalmente, si los queremos abrir solo en casa... ...no necesitan agua... ...ponéis los mejillones, le ponéis el sabor que queráis... ...si queréis un poquito de limón, unas hojas de laurel... ...se le pueden poner, y lo tapáis fuego fuerte... ...ya con su propio jugo, con su propia agua, se abren... ...pero nosotros, sí queremos aprovechar... ...el agüita, para hacer las lentejas... ...entonces vamos a añadir un poquito más de agua... ...y de esa forma, estaremos obteniendo un caldo casero... ...de pescado rápido y sencillo, de mejillones... ...vámonos, que empezamos, ¡ipaí! ...pues mirad, lo primero que vamos a hacer... ...como os decía, abrimos mejillones... ...nos traemos los mejillones aquí... ...cacerola con tapadera... ...uy, que se me cae la tapadera... ...no se vaya a caer, ahí... ...echamos mejillones... ...poniendo aquí... ...ahí, todos los mejillones... ...recordad, una vez que se abren los mejillones... ...si tenemos algún mejillón que se ha quedado cerrado... ...no lo usamos, ese no lo queremos... ...vamos a poner el jugo de medio limón... ...aprovechamos bien... ...no le pongo mucho más limón... ...porque tampoco quiero que sepa el caldo... ...como lo voy a aprovechar... ...pues tampoco quiero que sepa... ...imaginaros a un caldo muy ácido... ...entonces, con medio limoncito está bien... ...echamos agua... ...un pelín... ...ahí, no que no llegue a cubrir... ...simplemente un poco... ...y le vamos a dar fuego fuerte... ...aquí... ...tapamos... ...y temperatura máxima... ...listo... ...abriéndose los mejillones... ...seguimos... ...por un lado tenemos el caldo... ...que si en casa queréis... ...mirad, ya venden mejillones cocidos... ...mejillones que ya están preparados... ...además están pasteurizados... ...estos mejillones si queréis los podéis usar... ...y entonces no tendréis que hacer esta parte... ...utilizaréis agua o caldo de pescado... ...esa es una opción... ...esto sí que hay que hacerlo... ...porque esto es el sofrito de verdura... ...le damos temperatura... ...y vamos a añadir aceite de oliva... ...pero cuidado, virgen extra... ...del bueno, del de verdad... ...o Leo Estepa... ...que además os voy a mostrar una cosa... ...muy interesante... ...porque la botella pone... ...extracción en frío... ...y la extracción en frío... ...significa... ...que en todo el proceso de elaboración... ...del virgen extra... ...en ningún momento... ...se superan los 27 grados centígrados... ...eso significa que mantiene... ...todas sus propiedades... ...tanto de salud... ...como de sabor... ...por eso estamos hablando... ...de un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...que se está calentando ahí... ...se me ha olvidado sacar valleta... ...sacamos la valleta de aquí... ...epa, mi valletita... ...guardadita... ...ahí está... ...y vámonos... ...y empezamos... ...mientras se va calentando el aceite... ...es que digo... ...me faltaba... ...digo, capote, tal... ...valleta no había... ...pues empezamos... ...la cebollita... ...mirad... ...vamos a coger... ...vamos a picar... ...la verdura... ...yo para esta receta... ...es verdad que tampoco... ...me gusta dejarla muy grande... ...entonces le damos unos cortes a lo largo... ...y cortamos estos dados... ...de cebollita... ...vamos a poner cebolla... ...lo que es un sofrito clásico... ...cebolla, le vamos a poner... ...un poquito de... ...también de ajo... ...le vamos a poner laurel... ...le pondremos puerro... ...le pondremos pimientos... ...pero... ...toda esta verdura... ...que nosotros le estamos poniendo... ...están... ...automáticamente abiertas... ...a cualquier cambio... ...enrique... ...a mí me encantan las lentejas... ...con un poquito de apio... ...pues ya estamos tardando... ...en ponerle apio... ...a mí es que el pimiento... ...verá... ...a la lenteja me gusta el pimiento rojo... ...en lugar del verde... ...pues ya estamos poniéndole... ...pimiento rojo... ...siempre... ...adaptad la receta a vuestro gusto... ...lo que sí os recomiendo... ...es que cuando usemos legumbres... ...la legumbre... ...tiene una proteína... ...tienen proteínas... ...pero para convertir la proteína... ...en alto valor biológico... ...vamos, la proteína para entendernos... ...no voy a entrar mucho pero... ...a las proteínas de las legumbres... ...le falta una cosa que se llama metionina... ...bueno... ...¿dónde encontramos la metionina?... ...es que hacemos las lentejas con arroz... ...porque cuando se combinan... ...conseguimos que sean proteínas... ...de alto valor biológico... ...es decir, de más calidad... ...pero también podemos acompañar... ...de un poquito de pan nuestras lentejas... ...y ya estamos consiguiendo... ...que sean proteínas de mayor calidad... ...porque después es verdad... ...que eso se mezcla en el estómago... ...muchas veces dicen... ...es que hay que mezclar en el plato... ...después se mezcla en el estómago... ...que no pasa nada... ...y también importante... ...para aprovechar todo el hierro... ...me estoy emocionando Amador... ...me estoy emocionando... ...con la cebollita me estoy emocionando... ...para aprovechar... ...todo el hierro... ...o más cantidad de hierro mejor dicho... ...también si se consumen... ...con un poquito de vitamina C... ...también vitamina D... ...pero la vitamina C... ...¿dónde la encontramos?... ...pues, por ejemplo... ...en el pimiento... ...o por ejemplo de postre... ...en un cítrico... ...tomando una naranja de postre... ...y sacamos más hierro así... ...a las lentejas... ...ponemos cebolla... ...le ponemos ajo... ...le vamos a poner puerro... ...el puerro... ...este puerro que ya está limpito... ...pero de todas maneras... ...siempre quito extremos... ...corte suave... ...muy superficial... ...para quitarle esta primera capita... ...y como veis... ...el puerro... ...viene bien limpio... ...si no viniera bien limpio... ...lo comprobáis... ...le hacéis un corte aquí en cruz... ...y miráis... ...veis, no tiene nada de tierra... ...viene perfecto... ...pues entonces... ...cortamos por la mitad... ...voy a cortar en cuartos... ...y por la mitad... ...en esta receta... ...hay recetas en las que a lo mejor uno... ...tiene que ir cortando la verdura... ...primero toda la verdura... ...y después empieza a sofreírla... ...no es necesario... ...podemos tranquilamente... ...ir echando... ...mientras se corta el puerro... ...se va haciendo la cebolla y el ajito... ...mientras se va haciendo ahora el puerro... ...vamos a ir cortando el pimiento... ...o sea que no hay prisa... ...y ahora sí... ...vamos a echar el puerro... ...y si veis... ...si veis... ...tengo la cacerola al lado... ...que está subiendo ya... ...la espuma... ...y está subiendo el olorcito... ...y eso es que los mejillones están abiertos... ...vamos a verlo ahora mismo... ...apagamos fuego de los mejillones... ...destapo, destapo, destapo... ...ahí está... ...movemos... ...y los mejillones abiertos... ...vemos todos sí... ...están abiertos... ...si vemos que alguno se queda cerrado... ...pues ese no lo utilizamos... ...y para que se mantenga jugoso... ...lo dejamos tapado... ...ahí está... ...pues ya tenemos mejillones abiertos... ...con el agua con sabor a mejillón... ...vamos rehogando verdura... ...y seguimos añadiendo verdura... ...igual que yo estoy cortando la verdura pequeñita... ...si queréis podéis cortar la verdura más menuda... ...o sea más grande... ...y tampoco pasa nada... ...simplemente... ...a mí es que... ...si fueran garbanzos por ejemplo... ...la corto un poquito más grande... ...pero en el tema de la lenteja... ...como es pequeñita... ...pues a mí tampoco me gusta que las verduras... ...se vean muy grandes y la lenteja pequeñita... ...entonces por eso un poquito que esté todo... ...más o menos igualado... ...quitamos... ...exceso de semillas... ...quitar exceso de semillas... ...no significa quitar todas las semillas... ...tampoco hace falta... ...que después... ...uno se come... ...el tomate por ejemplo... ...y se lo come con semillas... ...pues estas semillas tampoco... ...que van a sufrir una cocción prolongada... ...tampoco pasa nada... ...cortamos dados de pimiento... ...aquí... ...lo bueno que está un sofrito... ...qué básico es un sofrito en la gastronomía... ...qué de receta... ...se elaboran con un sofrito... ...qué bien huele una casa cuando uno entra... ...y huele a sofrito... ...hay días que... ...yo soy el primero... ...uno entra en una casa... ...yo a lo mejor voy a casa de mi hermano... ...y de repente entro y digo... ...uh huele... ...está haciendo pizza en el horno... ...qué bien huele... ...sí huele bien... ...la comida siempre huele bien... ...una palabra... ...la palabra yo a mis hijos... ...de las primeras cosas que le eduqué en la vida... ...es que en la mesa nunca se dice... ...qué asco... ...la palabra asco no existe... ...pero... ...una pizza pues huele bien... ...os estaba contando... ...pero como el olor de... ...de un sofrito... ...el olor de la cebollita... ...el olor del pimiento rehogándose... ...el ajo... ...con un poquito de laurel... ...eso es maravilloso... ...eso es que implica... ...yo creo que es que... ...tenemos el recuerdo... ...de la comida... ...de las madres... ...de la comida de las abuelas... ...y entonces ese recuerdo se transmite... ...el estómago es la mejor de las memorias que existe... ...cuántas veces no hemos probado... ...algo y hemos dicho... ...ay va... ...si esto es lo que yo probaba de... ...de cuando era pequeño... ...esto es lo que me hacía a mí mi abuela... ...pues es lo mismo... ...entramos en una casa... ...y huele... ...huele a sofrito y es... ...un montón de recuerdos... ...este vienen de repente a la cabeza... ...cortamos la zanahoria... ...buena verdura... ...sí señor... ...úbeda Jaén... ...vámonos... ...si no conocéis Úbeda... ...mirad... ...os podría decir... ...si no conocéis Úbeda... ...pues os animo... ...a que vayáis... ...os animo a que... ...venga... ...ya estáis tardando... ...úbeda de verdad... ...yo creo que no hay nadie... ...que haya ido a Úbeda... ...y no haya vuelto diciendo... ...qué sitio más bonito... ...es maravilloso... ...húbeda, Baeza... ...si es que tenemos... ...tenemos joyas... ...tenemos joyas en esta tierra... ...y lo digo muchas veces... ...y que me perdonen... ...que me perdonen... ...porque igual meto la pata pero... ...sí sí... ...que el Caribe es tan bonito... ...sí... ...que es precioso... ...pero que aquí tenemos... ...muchos destinos maravillosos... ...en esta tierra... ...y destinos además... ...relacionados con la gastronomía también... ...en torno a la gastronomía... ...la ruta de los vinos... ...los paisajes con sabor... ...te vas a... ...a Montilla Morile... ...te vas... ...bueno, si es que tenemos muchos sitios bonitos... ...ponemos... ...que me pongo a hablar, me pongo a hablar... ...y se me olvida que estoy cocinando... ...hemos puesto dos hojas de laurel... ...vamos a poner... ...azafrán... ...y una guindilla cayena... ...mirad, la guindilla cayena... ...le doy un corte... ...como un golpecito y la parto en dos... ...es totalmente opcional la guindilla... ...pero... ...el bacalao con un toquecito picante... ...le va a ir bien... ...por eso es opcional... ...y el azafrán... ...ya sabéis que lo añadimos ahora... ...lo incorporamos... ...porque el azafrán cuando se tuesta... ...nos va a dar mucho más sabor... ...más olor... ...y también más color... ...entonces lo añadimos ahora... ...que se vaya sofriendo... ...y de esa forma... ...nos dará... ...o le sacaremos más jugo... ...por decirlo así... ...ya tenemos verdura que se están rehogando... ...y vamos a poner... ...los dos últimos ingredientes del sofrito... ...que son pimentón... ...y tomate... ...si ponemos el pimentón ahora mismo y mezclamos... ...perfecto... ...no pasa nada... ...simplemente que se nos puede quemar el pimentón... ...porque el pimentón se fríe muy rápido... ...y si se quema el pimentón... ...cuidadito... ...que amarga... ...el pimentón... ...quema amarga... ...y no queremos que amargue... ...entonces... ...¿qué es lo que vamos a hacer?... ...pues vamos a preparar el tomate... ...lo vamos a tener ya cortado y listo... ...añadimos el pimentón... ...lo hemos hecho muchas veces... ...pero... ...lo seguiremos haciendo... ...porque la familia que comete lo crece y crece... ...y como somos cada vez más pues... ...las cosas se van diciendo las veces que haga falta... ...y os decía... ...echaremos el pimentón... ...y automáticamente tendremos el tomate preparado... ...y lo añadiremos... ...y de esa forma evitaremos que se nos queme el pimentón... ...el tomate va a enfriar... ...va a empezar a soltar jugo... ...y va a cortar el proceso de... ...como de rehogado... ...el proceso de sofrito... ...ya después sí... ...el tomate va a empezar a evaporar agua... ...se va a ir evaporando el agua... ...nos vamos a ir quedando con la pulpa... ...y eso es lo que llamamos... ...de forma cotidiana y común... ...se va a empezar a freír el tomate... ...en cuanto se le evapora el agua... ...cogemos aquí... ...cortamos, ¿veis?... ...no hace falta cortar nada, nada... ...unos cortecitos... ...ponemos así... ...y vámonos... ...ya lo tenemos listo... ...pues añadimos... ...pimentón... ...sin miedo... ...cucharada generosa... ...mezclo el pimentón por supuesto... ...hay que mezclarlo para que se fría... ...para sacarle el sabor... ...el pimentón frito... ...nos va a dar mejor sabor que el pimentón... ...tal cual si lo añadimos... ...y ahora... ...cogemos el tomate... ...añadimos... ...para que no se nos queme el pimentón... ...y ya está... ...lo ponemos ahí... ...mezclamos... ...y listo... ...solo nos falta dejar que rehogue un poquito... ...el tema de sal... ...en nuestras lentejas... ...todavía no se lo pondremos... ...porque... ...siempre estaremos a tiempo... ...de una vez que le añadamos el caldo de los mejillones... ...y la probamos... ...que vemos que está sosito... ...pues le echamos sal... ...que vemos que los mejillones nos han aportado... ...salinidad a la receta... ...pues entonces... ...la dejamos tal cual... ...hacemos el primer repaso... ...y seguimos cocinando... ...disponer los mejillones en una cacerola... ...con medio limón exprimido... ...y un chorreón de agua... ...tapar y cocinar a fuego máximo... ...hasta que se abran... ...picar y comenzar a rehogar... ...con un poco de virgen extra... ...la cebolla... ...los ajos... ...el puerro... ...el pimiento... ...y la zanahoria... ...incorporar dos hojas de laurel... ...una guindilla cayena... ...y unas hebras de azafrán... ...dejar sofreír... ...e incorporar una cucharada de pimentón dulce... ...y los tomates troceados... ...cocinar 10 minutos... ...a fuego medio. Seguimos nuestra visita... ...por la monumental ciudad de Úbeda... ...donde paisaje, historia y agricultura... ...conforman un enclave único... ...y que nuestro anfitrión... ...está poniendo en valor. Soy Enrique Herrido, colaborador de Paco... ...en esta temporada... ...estamos recogiendo... ...espinacas, cebolletas, lechugas y romanesco... ...que es una especie entre brócoli y coliflor... ...tenemos preparado a sembrar... ...pimiento, tomate, perejena... ...todo ecológico y exquisito. Verduras y hortalizas de otoño-invierno... ...como acelgas, espinacas, coles, apio o cardo... ...esperan sus últimas recolecciones... ...para empezar a dejar paso... ...a los productos de primavera... ...conformando así, un mosaico de color. La calidad de nuestro producto es un producto superior... ...porque está libre de químicos... ...y nosotros lo mimamos pues día a día... ...estamos aquí llueva, truene... ...estamos aquí pendientes de nuestros productos... ...de que no le pase nada... ...de que su ciclo recorra la planta sin problemas... ...pues la comercialización de los productos... ...la hacemos mediante grupos de consumidores... ...y tiendas especializadas en productos ecológicos... ...y directamente al consumidor, aquí en la propia huerta". Iniciativas como esta... ...hacen que la ciudad y el cultivo de productos hortícolas... ...se unan para recuperar un paisaje lleno de historia... ...suponen además... ...auténticos pulmones para nuestras urbes. ¡Qué me gusta Úbeda y qué me gustan las buenas empresas andaluzas! Porque hoy volvemos a hablar de Novasol Energía Solar... ...que nos presenta dos productos distintos... ...ambos destinados al ahorro en su hogar... ...el primero de ellos ya lo conocen... ...se trata del equipo de energía solar térmica... ...para agua caliente sanitaria... ...las placas solares de Novasol... ...los equipos solares que fabrica Novasol... ...harán que usted mismo pueda calentar el agua de casa... ...ahorrando electricidad, gas o bombones de butano... ...el segundo producto... ...es el purificador de agua por osmosis... ...valorado en 1500 euros... ...con el que obtendrá agua más pura y limpia... ...y directamente del grifo... ...y que Novasol regala... ...hasta final de mes a las familias que reciban en su casa... ...la visita de un asesor... ...sí, sí, que han escuchado bien... ...Novasol regala este purificador... ...a las familias que reciban en su casa... ...la visita de un asesor técnico... ...que le realizará un informe... ...calculando el ahorro energético... ...del hogar al instalar las placas solares de Novasol... ...pero vamos... ...entra en Novasol.es... ...o llama ahora mismo... ...al tenéfalo gratuito 900... ...928, 928... ...y no dejes pasar... ...esta magnífica promoción... ...de doble ahorro... ...y recuerda... ...Novasol... ...energía solar... ...y nosotros seguimos con energía... ...que tenemos mirar el sofrito... ...esto es un sofrito... ...vamos, esto es un señor sofrito... ...estamos en ese momento que uno dice... ...huevo frito... ...ahora mismo he hecho ahí un huevo frito... ...bueno, no he hecho ahí... ...frío un huevo aparte... ...y lo servimos... ...porque cuando tenemos toda esta verdura entregadita... ...llega el momento de seguir con la receta... ...que podíamos haber partido... ...de las verduras todas cociéndose en agua... ...sí, pero ese puntito... ...ese sabor que tienen ahora mismo esas verduras... ...eso... ...creedme, se va a notar... ...cogemos lentejas... ...que estamos utilizando lentejas pardinas... ...las lentejas pardinas son las pequeñitas... ...para entendernos... ...¿qué ventaja tenemos con estas lentejas?... ...que no necesitan ponerlas en remojo... ...pero que no necesiten ponerlas en remojo... ...no significa que no necesiten... ...que las enjuaguemos un poquito... ...entonces, enjuago un poquito las lentejas... ...prácticamente estas lentejas... ...en 25 o 30 minutos... ...van a estar hechas... ...pero que si tenéis en casa... ...lentejas por ejemplo castellanas... ...pues cogeis la lentejita castellana... ...ya sabéis... ...se mete un poquito en remojo... ...en la víspera... ...y así... ...pues disminuimos los tiempos de cocción... ...añadimos... ...pero que estás haciendo Enrique... ...sí, sí, añado las lentejas ahora... ...al sofrito... ...voy a sofreír la lenteja... ...igual que se sofríe el arroz... ...y no pasa nada... ...las sofreímos un poquito... ...las lentejitas estas chiquititas... ...ya le estamos dando un pequeño golpecito de cocción... ...ya le estamos ayudando... ...a que se cuezan... ...ponemos aquí... ...subo un poquito el fuego... ...y ahora cogemos y vamos a añadir caldo... ...podéis añadir... ...un caldo normal... ...o teníamos recordar... ...el caldo de haber abierto los mejillones... ...que directamente cogemos... ...mirad, trucos... ...si hace falta... ...si no tenéis espacio... ...os ayudáis de una cuchara... ...¿veis?... ...de esta forma se os queda... ...ahí fijo... ...y añadimos... ...toda este agua que hemos puesto de cocción... ...vamos echando poquito a poco... ...cuidado que llegue el momento... ...ahí... ...que no se nos caigan... ...bien colada... ...por si cae impureza... ...y listo... ...esto lo dejamos aquí... ...esto tal cual... ...todo en su sitio... ...y no solo... ...no solo... ...tapamos mientras... ...mientras que no utilicemos... ...tapamos para que se mantengan jugosos los mejillones... ...mezclamos... ...y estas son unas lentejas... ...que no nos tienen que quedar muy caldosas... ...pero evidentemente... ...aquí tenemos poco caldo... ...¿qué tendríamos que hacer?... ...un poquito más de agua... ...y siempre... ...yo recomiendo para esta receta... ...ir echando agua poquito a poco... ...porque después si nos queda mucha agua... ...al final... ...pues es una pena... ...¿qué hacemos?... ...que vamos a quitarla y la tiramos?... ...no... ...entonces... ...vamos quitando... ...mejor dicho... ...vamos añadiendo... ...agua poco a poco... ...por ejemplo... ...voy a añadir esta cantidad... ...tengo fuego fuerte... ...nada más que comienza a hervir... ...voy a bajar el fuego... ...y lo pongo en un fuego medio... ...y dejamos que se vayan cociendo... ...os decía... ...ahora es el momento... ...de probar... ...probamos... ...a ver qué tal... ...cucharita vente conmigo... ...sobre todo la sal... ...vamos a ver... ...y está... ...extraordinariamente soso... ...vamos... ...le voy a tener que meter salerito entero... ...pues entonces... ...ponemos sal... ...un pelín... ...siempre teniendo en cuenta... ...menos sal de la que le toca... ...porque... ...¿qué va a pasar?... ...se va a ir cociendo... ...y va a ir el agua disminuyendo... ...y entonces se va a ir concentrando... ...el sabor a sal... ...teniendo eso presente... ...nuestra lenteja... ...de momento... ...van en buen camino... ...cuestión de segundos... ...y estamos de regreso... ...pues familia... ...mejillones... ...quitamos conchas... ...la concha no la queremos para nada... ...bueno... ...concha en confianza... ...en verdad se llaman concepción... ...no... ...concha es diminutivo de concepción... ...pues ponemos... ...concha fuera... ...y mirad... ...nos venimos a la lenteja... ...lentejas que han hervido tranquilamente... ...la hemos tenido a fuego... ...veis... ...un fuego medio... ...pues en este momento... ...probáis... ...más que nada... ...la textura de la lenteja... ...vamos a probar... ...a ver qué tal... ...y si veis que la lenteja está tierna... ...no caliente... ...mira, mira, mira, mira... ...cómo va la lenteja, mira... ...estaba caliente... ...pues... ...una vez que están tiernas... ...continuamos con la receta... ...ya le falta de cocción a esta lenteja... ...tres, cuatro, cinco minutos, no más... ...echamos los cuerpos de los mejillones... ...ahí todos... ...vamos a ir mezclando... ...lentejas diferentes... ...donde había chorizo... ...o morcilla... ...ahora hay mejillones... ...y vamos a ponerle... ...más ingredientes... ...lentejas con bacalao... ...evidentemente tienen que llevar bacalao... ...pues mirad... ...bacalao desalao... ...lo ideal... ...es un bacalao... ...lo podéis hacer con bacalao fresco... ...pero con el bacalao desalao... ...lo que vamos a conseguir... ...es que tiene gelatina... ...esa gelatina... ...va a hacer... ...pues sabéis lo que es el bacalao pilpil... ...que cuaja el aceite... ...pues tiene la capacidad de cuajar... ...esa gelatina la encontramos... ...sobre todo cerca de la piel... ...pues vamos a utilizar... ...ese poder para cuajar... ...del bacalao... ...para darle melosidad a nuestras lentejas... ...pero, ¿cuál es el secreto? ...que nos ayuda a espesar... ...si se fría a fuego muy fuerte... ...o hierve dentro... ...de un caldo muy fuerte... ...pierde capacidad... ...por eso el bacalao pilpil... ...hay que hacer... ...con temperatura controlada... ...fueguecito lento... ...para que no se nos queme esa gelatina... ...y pueda espesar bien... ...si nosotros ponemos este bacalao... ...tal cual lo estamos poniendo ahora mismo... ...importante, sin espinas... ...la piel, sin problema, se añade... ...pero si ponemos este bacalao tal cual... ...ahí dentro... ...no vale para nada... ...perdemos toda esa capacidad... ...que tiene la gelatina... ...¿qué hacemos?... ...apago fuego... ...y con el calor que tiene... ...¿veis?... ...deja de hervir... ...pues... ...con ese casi calor... ...pero no fuerte hervor... ...es... ...con el que vamos a jugar con el bacalao... ...¿veis que ya... ...esperamos... ...ya tiene solo unas pompitas... ...ha bajado la temperatura... ...añadimos el bacalao... ...y con esa temperatura que tienen las lentejas... ...además se nos termina de cocer el bacalao... ...mezclo... ...vamos mezclando... ...y con esa temperatura insisto... ...residual, eso se llama temperatura residual... ...la temperatura que le queda... ...al guiso, que le quedan a la lenteja... ...vamos cocinando el bacalao... ...lo dejamos ahí... ...que se está haciendo... ...y le ponemos... ...el último toque nuestro de sabor... ...bueno de sabor... ...y de color... ...y también de aroma... ...que es con perejil fresco... ...ponemos perejil ahí... ...el perejil siempre bien lavado... ...cogéis... ...hacemos un gurruñito... ...y picamos... ...recién picado en la medida de lo posible... ...que no... ...bueno, pues usar el perejil seco... ...pero ya sabéis que las especias... ...y las hierbas aromáticas... ...si las usáis secas... ...lo ideal es... ...os las ponéis en la palma de la mano... ...y las partís un poquito así... ...con la yema de los dedos... ...para que se rompan... ...las hojitas y suelten más sabor... ...y le ponemos perejil... ...y resulta que tenemos una lenteja... ...cuidadito, eh... ...un toque picante le pusimos también... ...pues tenemos unas lentejas picantitas... ...un poquito, no mucho... ...con bacalao... ...con el jugo de los mejillones... ...y sobre todo... ...disfrutando y demostrando... ...que hay muchas formas... ...de comer... ...y de gozar con las legumbres... ...familia... ...hacemos el último repaso... ...y le damos nada... ...dos minutitos... ...y ya el bacalao... ...con ese calor que tiene ahí... ...estará terminado... ...y emplatamos y veis como quedan... ...nuestras lentejas con bacalao... ...añadir a las verduras... ...las lentejas enjuagadas... ...el caldo colado de los mejillones... ...y cubrir con poca agua y sal... ...y dejamos cocinar a fuego medio... ...sacar los mejillones de las conchas... ...y cuando las lentejas... ...estén en su punto... ...agregarlos... ...mezclar... ...y apagar el fuego... ...incorporar... ...el bacalao cortado en pequeñas porciones... ...y perejil picado... ...familia... ...mirar nuestras lentejitas... ...qué pinta tienen... ...os decía... ...una lenteja que no tiene mucho caldo... ...la dejamos así sin caldo... ...pues nos vamos... ...que emplatamos... ...venimos por aquí... ...y además os voy a mostrar... ...que tengo interés en mostraros... ...cómo... ...queda el bacalao cocido... ...mirad el bacalao... ...solo con la temperatura... ...mirad voy a coger aquí un pedacito... ...solo con la temperatura... ...si veis... ...de cocción... ...mirad... ...se deshace ya... ...lo habéis visto... ...mirad... ...salen... ...salen las quitas de bacalao... ...pues con esa jugosidad solo... ...y la temperatura... ...ya tenemos el bacalao hecho... ...pues vamos a servir... ...a ver con cuidadito... ...por ejemplo... ...que caigan mejillones... ...que caiga bacalao... ...ahí... ...y como no quiero manchar el plato... ...recurrimos a... ...cuidadito... ...ahí va... ...mira qué cosa... ...se pueden comer lentejas con bacalao... ...y tanto que se pueden comer... ...y encima con mejillones... ...hacemos lo mismo... ...recurrimos bien para no... ...a que cae la última gota... ...no... ...lo estoy consiguiendo... ...he cantado victoria muy pronto... ...no, sí... ...y recordar un poquito... ...he cantado victoria... ...un poquito más de bacalao... ...y de mejillones... ...ahora quitamos ese de ahí... ...ahí está... ...y el que quiera repetir... ...que repita... ...limpiamos... ...mira, mira... ...eh... ...ahí le hemos ayudado... ...ponemos... ...caldito... ...oh... ...qué pinta tiene la lentejita con su caldito... ...le voy a poner una ramita de verde... ...perejil, perejil, perejil, perejil aquí... ...y resulta que en un momento... ...ya habéis visto... ...tenemos lentejas diferentes... ...lentejas con bacalao... ...mejillones... ...y muchas y buenas verduras... ...ecológicas de Úbeda... ...en la provincia de Jaén... ...animaros a visitar Úbeda... ...y a probar nuestras lentejas con bacalao... ...nos vemos el próximo día... ...se quedan con los informativos de Canal Sur... ...que sean muy felices... ...cuanto más mejor... ...no es un saludo... ...no es un saludo...